y la presión ya la tenemos funcionando y la temperatura también, en este momento organizamos el equipo para que caliente el material a 40 grados 40, 45 grados y ahí está subiendo el sistema del sensor de la manguera ya se organizó vamos a hacer una prueba en vivo en directo esta bomba que colocamos acá es una bomba nueva porque la otra bomba está completamente taqueada, llena de producto y no hemos todavía acabado de hacer la limpieza es un tema un poco de suspensión entonces la prueba la vamos a hacer con esta bomba nueva y con esta manguera también nueva porque la manguera anterior también está esta manguera está llena de producto entonces no deja que fluya bien el material tenemos la presión en este momento en los manómetros está igual y vamos a hacer la prueba para que no nos salga el error 24 que es el que manifiesta la descompensación de presión tenemos todo el equipo cargado con toda la manguera y vamos a hacer unos disparos de prueba para verificar que no salga el error 24 quinta, casas, lo pegas y despoja y vamos a hacer uno fuerte y vamos a hacerี้ para el momento en estar y vamos a hacer una postulación lo que no se puede ver y no se puede… las barras son salgadas son salgas 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 e son salgas son salgas Security y no se puede ver mucho más Entonces, en resumen, estamos disparando el equipo cargado con material, no nos arroja el error 24, ya se lo logramos solucionar, tenemos una bomba nueva en el equipo, las temperaturas están bien, las presiones están bien, se cambiaron los transportores, se cambiaron tarjetas electrónicas. Y le diremos más en el informe técnico que vamos a preparar. Muchas gracias.